Tenemos a Mateo Musacchio, es uno de los protagonistas del partido. Mateo, gran despedida del Madrigal con esta victoria 4-0. Sí, la verdad que es muy importante para nosotros seguir sumando, aparte del último partido, terminar ganando y de la manera que lo hicimos, así que nos vamos muy contentos. Mañana unos aficionados más viendo por la televisión a la Real Sociedad, esperando un fallo de ellos para poder luchar por esa sexta plaza en la última jornada. Sí, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que era ganar, y mañana espero que se dé el resultado para llegar a la última fecha con posibilidades de alcanzar a la Real. Pero bueno, nosotros hicimos nuestro trabajo, nos vamos contentos y mañana pasará lo que tenga que pasar. ¿Ves al Villarreal sexto? ¿Cómo? ¿Ves al Villarreal sexto, ves superando a la Real en la clasificación? No, como te dije, nosotros sumamos, tenemos que sumar y dependemos de que mañana nos ayude un poquito ahí el Bilbao. Así que nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, como acabo de decir, y esperar mañana que nos den una ayudita. Gracias, Mateo. De nada.